Hablemos de la reforma al Poder Judicial. ¿En verdad es un riesgo para la justicia? En febrero de este año se presentó una iniciativa para reformar al Poder Judicial. A partir de entonces, diversas voces afines a la derecha han alertado sobre un supuesto riesgo que ésta traería a la justicia mexicana. Pero, más allá de las opiniones, ¿qué propone la reforma al Poder Judicial? Tal cual, el gobierno federal planteó cuatro objetivos. Primero, una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que implica eficiencia, austeridad y transparencia en el máximo tribunal. Segundo, elección popular de ministros, magistrados y jueces. Ello garantizará la legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia. Tercera, sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Con esto se dará independencia a órganos administrativos y disciplinarios. Y cuatro, nuevas reglas procesales. Con ello se logrará justicia expedita y equilibrios entre los poderes. Por supuesto que esta reforma traería cambios significativos en la Suprema Corte. Se reduce el número de ministras y ministros. Se reduce el periodo de su encargo. Se eliminan las dos salas. La Corte solo sesionará en pleno y sus sesiones deberán ser públicas. Además, se elimina la pensión vitalicia y sus remuneraciones deben ajustarse al tope máximo, sin excepción. ¿Todo esto quiere decir que cualquier persona puede ser ministra o ministro? No precisamente. De aprobarse esta reforma, en 2025 se realizará una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Quienes actualmente ocupan estos cargos podrán participar en esta elección en igualdad de condiciones. Además, serán los tres poderes quienes propongan a los aspirantes. Por ejemplo, el Ejecutivo propondrá hasta 10. El Legislativo propondrá hasta 5 candidaturas por cada Cámara, la de Diputados y la de Senadores. Y el propio Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas. Ahora, ¿qué tan arbitrario o peligroso podría ser esta selección? El Senado verificará que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley. En tanto, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas organizará la elección y no se permite el financiamiento público o privado. Además, las y los aspirantes podrán compartir sus propuestas y debatirlas públicamente. Los partidos políticos no podrán hacer proselitismo ni a favor ni en contra y el propio tribunal resolverá las impugnaciones y declarará los resultados. De acuerdo con quienes defienden esta propuesta, lejos de ser un riesgo para la justicia, por primera vez, las y los ciudadanos elegirán a sus impartidores de justicia. Esta reforma garantizaría la justicia para todas y todos, ya no solo para aquellos quienes podían comprarla. ¿Nos interesa saber qué piensas? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias! Gracias por ver el video.